El que comiera este pan y bebiera esta agua, no tendrá hambre ni sed jamás. Yo, Egi, it's the beat, the eye, the pig, aquí hay pan del bueno. Bebe del agua de la fuente que es inagotable, come del pan que viene del cielo que es saciable, coge tu silla que no es intocable, recuerda que en la vida nadie es indispensable. Hablé quien hable, rece quien rece, por más que enchuque el enemigo invente, todo perece y no prevalece. Pues yo tengo la verdad, la palabra que no pasará, no pasará porque es eterna. Y produce liberación a la mente enferma, la mente que evalúa la materia externa. Y se olvida de la primordial, la eterna. Agenda llena y corazones vacíos. Oye, mazo, ¿te buscas tu lío? Yo, pa' los que piensan que esto es pan comío y dicen, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pues te equivocas, yo no vas con esa. Comparado con el agua, la sangre pesa. Si esto para ti es una rareza, pues yo te pido a que te sientes a mi mesa pa' que... The beat, the eye, the pig, coman un rato. The beat, the eye, the pig, para el bueno, no del barato. The beat, the eye, the pig, esto es real, la mesa está servida, yo te invito a cenar. The beat, the eye, the pig, coman un rato. The beat, the eye, the pig, para el bueno, no del barato. The beat, the eye, the pig, esto es real, la mesa está servida, yo te invito a cenar. Tienen defectuoso el sentido auditivo, tú lo aconsejas y siempre están dormidos. Tú le preguntas cómo estás, Rodrigo. Ves lo que te digo, pero la letra que yo traigo viene a despertarte, a sacudirte los cimientos, viene a liberarte. Sin herir tu sentimiento viene a confrontarte, pues el propósito de mi canción es ayudarte a que... Eche pa'lante y no te estanque, en la company que yo trabajo, hay vacante pa' que deje de hacer lo que hacía antes. El empresario o el político, el adicto o el maleante. Y si en la vanidad tu alma está fresa, y solamente piensa en la riqueza. Pero tu corazón vive en la pobreza, pues yo te invito a que te sientes nuevamente a la mesa pa' que... The beat, the eye, the pig, coman un rato. The beat, the eye, the pig, para el bueno, no del barato. The beat, the eye, the pig, esto es real, la mesa está servida, yo te invito a cenar. The beat, the eye, the pig, coman un rato. The beat, the eye, the pig, para el bueno, no del barato. The beat, the eye, the pig, esto es real, la mesa está servida, yo te invito a cenar. Bebe del agua, come del pan, coge tu silla y deja ese afán Muchos dominan las cuerdas como Tarzán, pero no están seguros si vienen o van Bebe del agua, come del pan, coge tu silla y deja ese afán Muchos han tratado y dime dónde están, si no se alimentan de esto entonces quedan ¡Suscríbete al canal!